Hola, buenas noches. Bueno, ya hemos hecho la primera parte. Realmente hemos pasado un grado muy emocionante y sabemos que el sanatorio de Agroamonte está digno de energías. Ahora mismo acabamos de poner el sensor de luz fuera de la puerta y se nos acaba de alumbrar. Igual con la cámara térmica, bueno, había movimientos de derecha a izquierda. Y bueno, entonces vamos a empezar ya con la psicofonía. Haremos cuatro minutitos, ponemos ahí para cuatro minutos. Y la verdad es que esto ha sido un placer y realmente, pues bueno, hay mucha emoción, ¿no? Mucha emoción de muchos sentimientos, muchas sensaciones y bueno, nada más. Vamos a empezar ya, Miguel. Sí, vamos a poner a cuatro minutos de repartir. Para espíritus, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver lo que sale. Cuatro minutos. ¿Hay alguien en este momento en esta habitación? Mira ahí en esta habitación. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Cuántos hay? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas tu nombre? ¿Cómo te llamas, por favor? ¿Cómo te llamas, por favor? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres saber por nosotros? No. Ya nos conocéis desde hace much interno, ¿verdad? ¿Quieres hablar con nosotros? Cuatro ¿Me estáis antes cuatro? ¿Cuatro aquí? ¿Sois cuatro los que estáis aquí? ¿Y yo sí o no? Hay cuatro ¿Cómo te llamas, por favor? ¿Venimos a ayudarte? ¿A mí sí es un hombre educado? ¿Tú? ¿No escuchamos bien? ¿No es un poco más alto? ¡Guau! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¿Los espacios de cabello están aquí? ¿Baja la temperatura? Baja la temperatura en cinco minutos brutal ¿No estás a ningún lado? Están bajando la temperatura fría fría ¿Qué significa que ha bajado? Porque están aquí ¿Qué significa que más? Entonces, como hay entidades aquí Pero porque están bajo la temperatura En este momento ¿Sí? Venimos en nombre del Señor Jesucristo A contactar con vosotros Para poder ayudaros en escalar con nosotros Decirnos un hombre Al menos uno Nos queda ya poco para terminar con estribos La radio de los espíritus Dinos cómo te llamas ¿Has visto lo que hace ese ruido? En la puerta Pasa por ahí Y haces el ruido Entra por la puerta Danos una señal de que estás con nosotros aquí Pasa por la puerta del frente Donde está la luz encendida en el suelo Si estás aquí Pasa por la puerta Vamos a dejar lo que le practicamos Porque en este momento Se entra en el que va 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 Bueno Pues nada Vamos a intentar Contrastar con la persona Que está en el que va Bueno Esto ya es casi nada Se nos ha disparado El sensor de luz Ha sido brutal Lo tenemos fuera De esta puerta Fuera de esta habitación Y aquí solo están los tres No están por nadie más La verdad que Bueno Yo siempre digo Que el caballero Como lo he comunicado antes No sabemos lo que va a pasar Bueno Empezamos Con la investigación Bueno Quince horas y no fotías A ver De momento Cuando llegue a quince Ya Bueno 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 Empiezo Intentad por favor Hacer el mínimo Ruiz que podemos Bueno A la persona Que se nos acercó Y nos dijo He muerto Estás aquí Por favor Nos puedes decir Tu nombre ¿Qué hace Ese vestibular? ¿Puedes decirnos Qué día Y qué año Te distes cuenta Que He muerto Ni lo pago Sí, no? ¿Cómo sabes que has muerto? ¿Faleciste de tuberculosis? La tripa ¿Cómo fue tu muerte? ¿Cómo fue tu muerte? ¿Con cuántas personas estás acompañada? ¿De qué pueblo viniste a curarte aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿Estabas casada o soltera? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué había en esta habitación? ¿Quieres que hagamos algo por ti? ¿Nos estás oyendo y viendo? ¿Por favor, cómo es morir? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Se portaron bien los médicos contigo? ¿Y las monjas se portaron bien contigo? ¿Por qué no te vas a la luz? ¿Por qué no te vas a la luz? ¿Cuántas personas enfermas están aquí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Es verdad que solo se muere el cuerpo y no la persona? ¿Quieres decirnos a nosotros alguna cosa? ¿Quieres decirnos a nosotros alguna cosa? ¿Hay alguna persona que te impide subir a la luz? ¿Hay alguna persona que te impide subir a la luz? ¿Por favor, cómo se llama? ¿Te está haciendo daño? Pues si ves esa luz que ves allí en la ventana, sube hacia ella. Pues si ves esa luz que ves allí en la ventana, sube hacia ella. ¡Gracias! Si quieres, como sé que estás con nosotros, por favor, puedes salir por la puerta o entrar. Así sabremos que nos has oído. No puedes. No puedes. No puedes, noной a la ventana. No puedes. No puedes... Pasos. Estoy oyendo como que se marcha. ¿Tú crees? Sí. Esos son pasos que es como si se digan. O sea, has oído como alejándose. Sí. Como pasos de tacón. Una mujer, exactamente. Bueno, pues voy a seguir preguntando sobre el tema de la persona que nos dijo ahora mismo. También era una mujer. ¿Puedes venir aquí y hablarnos con nosotros? Eres la misma persona que nos dijiste he muerto. ¿Cuántas personas estamos aquí? ¿Estás triste? ¿Qué ves en tu dimensión? ¿Ves alguna luz? ¿Y a ese hombre que me dijo de Franco, cómo te llamas? No, ha sido José. Fíjate la boca. Gustezo. Repito. Esa persona que me dijo de Franco, por favor, ¿cómo te llamas? ¿Eras militar? ¿Eras militar? ¿De qué bando irás? ¿De qué bando irás? ¿Este es muy joven? ¿De qué bando irás? 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 Bueno, para emoción, por favor.